¡Hola! Soy Sonic.exe. Sí, soy muy malo. Sí, a los niños malos me los llevo. Porque son muy malos, me los llevo a mi casa de terror. Sí, eres bueno, dime cómo te estás portando con tus padres. Te estás portando súper bien. Te conozco dónde vives. ¿No me estás mintiendo? Bueno, te creeré. Dime dónde vives. Lindo país. Me gustaría ir a conocerlo. Dime tu nombre ahora para conocerte y cuántos años tienes. Lindo nombre. ¿Qué estás comiendo, amigo? ¿Cómo te alimentas, amigo? ¿Saludable o chatarra? Muy bien, saludable. A mí me gusta la chatarra. Sí, las chatarras son hamburguesas, pizza, muchas variedades de chatarra. Las saludables son verduras, zanahoria. Eh, no conozco por qué. No sé, yo no como. Y no sé su nombre. Sí, bueno, amigo. Me tengo que ir. Ir a tu casa, si te portas mal. Bueno, cuídate. Adiós.